Largaron el premio 21 aniversario Ciudad de la Punta. Asoma al frente rápidamente por el centro de vista del 5, acciona con pequeña ventaja sobre el 2, pero dentro va el 1. Abierto va y busca las posiciones de los punteros y pasa a comandar el 15. Han descontado ya los primeros metros de la prueba con el 15 que se afianza a la vanguardia. Saca 4 cuerpos de ventaja sobre el 2. En la tercera ubicación queda el 1, desde el fondo el 5, más abierto queda el 13, más atrás lo viene haciendo el 6, a medio cuerpo este queda el 4. Mitad de codo, sin variante, siempre con el 15 como puntero. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 2. Más atrás queda el 3 y los participantes de esta carrera hacen su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 15 como puntero. Claramente hace el 2. Por el lado de la entrevista lo viene haciendo el 3, más atrás queda el 4 y desde el fondo el 1 descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. 15 como puntero. Pequeña ventaja sobre el 2 que descuenta terreno. Hace lo propio perdiendo el 3, más atrás queda el 4. Últimos 120 metros para el disco. El 2 como puntero. Mantiene ventaja sobre el 3, más atrás queda el 15. En fuerte carga el 9. Pocos metros al disco. Se va a imponer el 2. Un cuerpo de ventaja sobre el 3. Más atrás el 9, el 15. Y cruzaron el disco. Un cuerpo de ventaja sobre el 3.